Ha regalado un platito para que tengan ahí la posibilidad de ponerse algo ahí. La gente se va a hacer una de las calles de hambre. Eso es una de las que van a ayudar para que tengan un buen trabajo. Gracias, papá. ¿Puedo pedir la manita allá? Muy bien, mamá. ¿Aquí? Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá.